Por Radio Nacional, por las páginas digitales de los diarios, se está diciendo que se suspende el acto del OERISCO por la cuestión de lo sucedido en Francia. ¿Qué era? ¿Lo dicen? ¿Lo dicen? Bueno, yo no estoy poniendo en telejuicio que lo hayan dicho. Lo que me parece, para mí, que es ridículo, suspender una movilización cuando acá no se decretó duelo nacional. Y además, ¿qué miedo se le puede tener a una manifestación popular? De cualquier manera, nosotros vamos a sostener los lugares de cita a las 3 de la tarde en el Parque de Sama, en el Parque de Tacabucu y a las 5. Si no va nadie, creo que van a desalentar porque lo están diciendo por televisión. Lo tengamos en cuenta. Lido.